Venimos recorriendo el país, este es el encuentro número 23 de mujeres nacionalistas, mujeres del Partido Nacional de todos los sectores. En primer lugar estamos hablando de la situación de la mujer política y compartiendo con mujeres que están ocupando cargos de decisión, cómo vienen avanzando en los mismos, pero haciendo un fuerte hincapié en que las mujeres estamos subrepresentadas en los órganos de decisión. Ese es el trabajo que estamos haciendo, reclamando derechos, diciendo nosotros somos más del 50% de la población en Uruguay y la fotografía realmente no refleja la densidad demográfica. Además vamos a hablar de un proyecto de ley que hemos presentado, el proyecto de ley de paridad. Nosotros reconocemos que la ley vigente actual, la ley de cuotas, fue muy efectiva, dio sus resultados, pero hoy ya no. Es necesario avanzar y vamos a avanzar hacia la paridad. Es un proyecto de ley que ya está en estudio en la Comisión de Derechos Humanos y que lo hemos presentado nosotros. Es un proyecto de ley que no es del Partido Nacional, sino que yo como senadora del Partido Nacional fui quien lo presentó hoy, pero es un proyecto de ley de todos, de todos los partidos, porque consideramos que el tema mujer y el tema paridad va más allá de los partidos políticos. Siempre lo aclaramos que esto no se trata de un enfrentamiento entre hombre y la mujer, y la mujer y el hombre, al contrario, estamos trabajando junto a nuestros compañeros varones porque nosotros hablamos de una democracia paritaria y la democracia no divide, sino que une. Por el otro lado también vamos a hablar, obviamente, de la ley de urgente consideración. Es un tema que lo estamos abordando. Es un tema principal, es un punto a discutirse o plantearse en este momento. No, nosotros los que realmente, digo, estamos sumamente alarmados, porque no es molesto, sino es alarmado, a la forma que se está encarando la campaña para la derogación con mentiras. Realmente se está engañando a la población. Y bueno, cuando se menciona la ley de alquileres, que se le dice a la persona, al usuario, mire que si usted es inquilino, sepa que si se atrasa lo van a echar a la calle. La ley de alquileres se mantiene vigente. No se derogó la antigua ley de alquileres, la tenemos ahora vigente. Tenemos otra opción. ¿Y para qué es otra opción? Para aquel que no cuenta con garantía. Generalmente la muchachada joven que llega a Montevideo y no puede alquilar. También para el vecino, aquel que tiene un apartamentito, una piecita con un baño, y muchas veces dice, pa, ¿cómo hago para alquilarlo? Acá que pongo a alguien y se queda con mi pieza, con la piecita. Entonces, ¿qué es? Es blanquear una situación.